Hola my friend, ¿cómo estás? Espero que muy bien, bienvenida o bienvenido a Funko Pop en un minuto. Con el número 345 bajo licencia de Star Wars, tenemos este Funko Pop del Mandalorian, que es una edición especial y que es Glows in the Dark. En Estados Unidos este fue un exclusivo de la tienda Entertainment Earth, y como siempre para el resto del mundo, contamos con el sticker de Special Edition. Es una de las versiones que hay del Funko Pop con el número 345, y este destaca porque está elaborado en un material meramente fluorescente en color azul claro, como el 3-pack que salió hace un tiempo, que es exclusivo de Amazon, en el que están Anakin Skywalker, Yoda y Obi-Wan Kenobi, denominado como el Force Ghost. Y aquí con la ayuda de una lámpara de luz negra podemos ver qué tanto brilla. Me atrevería a decir que es uno de los mejores Glows in the Dark que hay en Funko Pop, y por supuesto, como en toda la línea de Star Wars, viene con su base y es Bubblehead. ¿Qué te pareció este Pop, my friend? Yo creo que es digno de cualquier colección, seas fan o no de Star Wars. Y si eres fiel a la marca Funko Pop, seguro ya forma parte de tu colección. ¡Tiempo! My friend, no olvides suscribirte y por supuesto checar todos los videos que tenemos en el canal, incluyendo los YouTube Shorts. Nos vemos en el próximo video.